¿Cuántas versiones hay de la Prince 700 en este momento? Bueno, mira, oficialmente nosotros tenemos cuatro versiones. ¿Por qué no definís entonces la que hoy estamos conociendo, probando y evaluando? Bueno, está basada en el casco pescador, es decir, es una embarcación abierta. En este caso hemos puesto una consola de un tamaño importante que alberga un baño compartimentado. Bueno, después esta versión la hicimos con bracket. El bracket aleja el motor unos 40 centímetros del espejo. Por lo tanto, aumentamos ese espacio de 40 centímetros en el interior de la embarcación. ¿Cómo es estructuralmente una Prince 700? Por lo general, tratamos de sobrelaminar un 20% más de lo calculado, porque realmente tienen bastante más castigo que una embarcación de un usuario normal. Bueno, la idea es que muchos años la embarcación esté en buen funcionamiento. Respecto del fondo. Y tenemos, la verdad que el fondo nos ha dado muchas satisfacciones, porque tiene un rango muy amplio. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Es un fondo que tiene una B intermedia, bien marcada en el primer tercio, que lo hace navegar muy confortable. Esos ángulos se van disminuyendo hacia la popa, y realmente la embarcación en el orden de los 20 nudos ya planea muy bien, y ya se acomoda bien sobre el agua. Específica para pesca, como vos me estabas explicando, para pesca profesional en este caso, la B tiene su importancia, pero también lo tiene el calado, cuando la pesca se efectúa en lugares no muy profundos. Es un tema fundamental para la zona donde navegamos habitualmente. Ahí tenés que tener en cuenta que con el motor levantado no pasa los 26 centímetros. De ahí en más es la pata y la exigencia que el patrón le dé a la embarcación, pero en el orden de los 60 centímetros la embarcación puede ir a baja velocidad navegando normalmente. Hablaste de rango, pero hablabas de otro tipo de rango. Yo te voy a preguntar ahora por el rango de potencia, o sea, cuál es lo mínimo, con lo cual ya la embarcación tiene un buen desempeño, y por último, cuál es el rango máximo hasta el cual está habilitada. Tenemos que evaluar varias cosas, pero fundamentalmente el perfil del usuario. Es decir, hay mucha gente que le molesta que otro lo pase. Entonces, entre 150 y más en este caso 200 caballos, la embarcación supera tranquilamente los 40, 45 nudos. Ya me parece un despropósito, no es una velocidad que podamos navegar largo tiempo. Por lo tanto, entre 150 y 200 caballos, la embarcación siempre le está sobrando potencia. Hemos armado algunas más austeras que esta, con 115 caballos, y la embarcación se comporta bien. Ahí te diría que es el mínimo de la potencia que nosotros recomendaríamos. ¿Cuál es el equipamiento que genéricamente tiene la embarcación? Bueno, esta embarcación, te diría que no le falta nada. Tiene incluso algunos elementos de seguridad repetidos, porque justamente como él se dedica profesionalmente a la pesca deportiva, está muy, muy armada. Por supuesto, como siempre, lo que es de línea, el tanque de acero inoxidable de 125 litros, la dirección hidráulica, y varios elementos de confort que, hasta lo que se pueda poner en embarcaciones de estas características, lo tiene. En el caso de la potencia instalada y del motor instalado en esta unidad que estábamos probando, ¿cómo ves la potencia? Y contame algo de este nuevo modelo de la marca. Bueno, respecto de la potencia, la gran ventaja de un motor más grande de lo que podemos considerar como apropiado, es que realmente a muy bajas vueltas lográs muy buena velocidad. Esta embarcación en el orden de las 3.200, 3.300 vueltas, está en 40 kilómetros por hora. Realmente el régimen es muy bajo y la hace muy confortable. Y eso, a la larga, después de una navegación de 100, 150 kilómetros, se ve traducido en el consumo, porque realmente lo baja el consumo. En esta la hemos testeado y está en un 10% menos de consumo que con un motor de las mismas características, pero de 150 caballos. Voy a transmitir una pregunta que habitualmente el televidente de Isloras la hace a través de nuestros canales de comunicación. ¿Cómo es el mantenimiento, en este caso, de una Prince 700? Si hablamos del mantenimiento de lo que es la parte plástica, te lo digo en función de nuestra experiencia. Hay muchos clientes que pasan 3, 4 años, 5 años, bueno, nos manda a la embarcación del astillero y le hacemos un restyling. El tema pasa fundamentalmente por la estética de la embarcación, por los rayones que se le hayan ido dando. En principio, digamos, estando todo como corresponde, no debe haber ningún inconveniente estructural. Héctor, ¿proyectos inmediatos de la marca? El que te había dicho hace dos años, el de los dos camarotes, ya prácticamente estamos a 30, 40 días de terminar el primero. Te agradezco tu tiempo y te hago entrega de un pequeño obsequio, que son las gafas de Unión Pacific. Muy bien, muy bien, desde ya te agradezco mucho, como siempre. Ustedes no se vayan porque enseguidita estamos con los comentarios finales. Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Prince 700 es una lancha que se produce en tres versiones. Cudi, Open y Pescador. Este Pescador que estábamos probando es un modelo especial a vida cuenta de la cantidad de innovaciones que tiene y de las cuales vamos a hablar en un segundito nada más. Antes, quiero mencionarles algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 6,98 metros, una manga de 2,40 metros, puntal de 1,40 metros, calado 35 centímetros, obviamente con motor levantado, propulsión fuera de borda, potencia 115 a 200 HP, capacidad 12 pasajeros y el peso máximo transportable es de 2.200 kilogramos. En esta unidad se ha instalado una consola central de grandes dimensiones que permite alojar completo instrumental y que, por delante de la misma, genera un habitáculo donde se puede alojar un inodoro químico. Con la eliminación del balde motor y la instalación del motor sobre un bracket, se sumó espacio al ya voluminoso interior de la lancha. La tapicería se destaca por los softs de alta densidad y la calidad de las telas y costuras. Y pasamos a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un fuera de borda Yamaha de 4 tiempos, 4 cilindros y 200 HP de potencia con una hélice de paso 19 pulgadas. Este nuevo propulsor de Yamaha es más liviano que el 6 cilindros, tiene muy buen torque, optimiza el consumo de combustible y es de funcionamiento silencioso y baja emisión de polución. A 3.200 RPM, la velocidad crucero promedio fue de 21 nudos y medio, mientras que al régimen máximo de 5.600 vueltas, la velocidad final fue de 38 nudos. El consumo estimado de combustible es de 1,9 kilómetros por litro. Estos datos los obtuvimos en condiciones de tener tres personas a bordo, 100 litros de combustible, poco oleaje y vientos suaves a moderados. La PRIN 700 navega con una correcta actitud, se la siente sólida y eficiente en presencia de marejada y tiene muy buena maniobra a cualquier régimen de velocidad. Concluyendo, la PRIN 700 creo que por calidad de materiales, equipamiento y prestaciones está por encima de los estándares habituales para este tipo de embarcaciones.